El PT en Tabasco inicia una nueva etapa en unidad, más fortalecido y con renovado sentido de lucha. Así quedó de manifiesto en el Congreso Estatal Ordinario, actual que asistieron delegados petistas de todo el Estado, así como el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el presidente municipal de Centro Humberto de los Santos Bertrull, el secretario de Gobierno César Raúl Ojeda Subieta, el dirigente estatal Martín Palacios Calderón y el representante nacional Adalid Martínez Gómez. El PT, la estrella del cambio. Los que están allá, arriba, son los que han opacado el reclamo que hacemos las organizaciones sociales, los partidos políticos. Lo han opacado. Tan es así que hoy, véase con claridad que el PRI es el principal interesado en que se reduzcan las plurinominales, porque son a través de las plurinominales que se hacen los reclamos en su gran mayoría de los partidos con el Partido del Trabajo. Y ahí, por ser una piedra en el zapato, pues hoy quieren reducir las plurinominales. Nosotros hacemos un llamado, ¿por qué reducir las plurinominales y no reducir la dieta? Que nos digan en qué se va a gastar lo que supuestamente se piensan ahorrar. Nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto que no, y no por lo que representen o no representen. Yo estoy de acuerdo que se baje la dieta, si es para economizar eso. Si es para el tema del debate, quiero decirles que no han dado el ancho. No le han llegado al nivel de los plurinominales que han llegado a la Cámara de Diputados. Por eso tienen miedo, porque en el ejercicio, en el rebote de esas iniciativas que aprobaron, va a haber mucho debate, y los que vamos a dar el debate somos nosotros, y les vamos a recordar que se les advirtió del daño que le estaban haciendo a México. ¿La propuesta de la gente sería que en vez de destruir los diputados se bajen la dieta? Que bajen la dieta. Esa es nuestra propuesta, que en vez de andar confundiendo a la gente, que reducir a los diputados, que bajen la dieta. Bueno, a la administración de la actual gobierno de parte de los centros tributarios, se apoya de una encuesta en que se haya reformado, ¿cuál es la percepción? Bueno, yo lo que puedo decir es que esa misma encuestadora dio por perdido a Arturo Núñez. Y bueno, pues yo creo que hoy podrá decir lo contrario del licenciado Humberto de Los Ángeles de Arturo. Entonces es una encuestadora que no se le puede tener mucha confianza. ¿Pero qué es su percepción, la de ustedes, del actual gobierno? ¿Qué dice la gente? Yo lo, en el caso de las acciones y el trabajo que ha estado haciendo el presidente municipal, a lo mejor no ha sido el que se pudo esperar por lo que haya sido, pero se han visto cambios, se ha visto movilidad, los cárcamos, la reconstrucción de calles, se ha visto, ¿no? Inclusive lo hemos faltado nosotros, que ha habido caos para trasladarse de un lugar a otro. Y por cuestiones de tránsito, pues nos han estado parados, o hemos estado parados para conseguir nuestra camión. ¿Pero ha quedado de bien un poco, Martín? Yo creo que sí le falta un poquito más que se le ponga empeño. Tendremos que conocer si la cuestión de recursos económicos ha sido lo suficiente para poder cumplir con lo que se tenía. El PT en Tabasco inicia una nueva etapa en unidad, más fortalecido y con renovado sentido de lucha. Así quedó de manifiesto en el Congreso Ordinario Municipal de Centro, con la entusiasta participación de más de 800 petistas. En el PT trabajamos por el bienestar de nuestras familias, para que tus hijos tengan mejores oportunidades de vida, servicios más dignos, mejor educación, paz y justicia social. El PT, la estrella del cambio. E' lo que bió, buscadá. ¡Á!